Melissa es una joven entusiasta estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudia Administración gracias a una beca que nosotros le otorgamos, pero ahora quiere seguir estudiando y quiere seguir con sus especializaciones, quiere salir adelante y bueno, la vamos a seguir apoyando a Melissa. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.